De un criadero allá en Luisiana Una potrancana Sus líneas son muy escasas El ambientazo que se vive en la pista Castaños Adiós, ustedes señores amigos Adivinen ustedes cuáles son Las manos por un contador ¡Juan! ¡Juega Santa Rosa! ¡Juan! ¡Juega Santa Rosa! ¡Juan! ¡Atois! ¡Juega hasta el lado! ¡Juega Santa Rosa! ¡Juega Santa Rosa! ¡No hay pico y faja! ¡Eh, Juan de Estelao, burdo! ¡No hay pico y faja! ¡No hay pico y faja! ¡No hay pico y faja! ¡Eh! ¡Agárrenos faja! ¡Viste, faja! ¡Faja! Tú vas a mira en los otros, ¿no? ¡No hay pico y faja! ¡Ahí vinieron los otros amigos! ¡Santa Rosa en la Contramana! ¡Rancho Centro en La Habana! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya nos pasaron! ¡Vamos! ¡Ven! Música Era una noche lluviosa Cuando entró por Nuevo León En el pueblito de Bravo Hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron Un garañón Era un garañón muy fino Muy caro y de gran escala Comprado allá en California Iba pa' Guadalajara Lo bajaron una noche pa' que una Lleguia preñara Lleguia preñara Era una yeguita criolla La que recibió el caballo No se pagó aquel servicio Como lo habían acordado Mas la yeguita no era fina Era para arrear ganado Cuando el potillo nació Su madre murió también Como la leche de vaca Lo mantenía José Con el paso de los años Muy poco alcanzó a crecer